La participación del gobierno del estado, del congreso local, de los diputados, de la comisión, del bicentenario, del primer congreso de Anahua. Que estén aquí en Tectan, en este momento, cuando nosotros festejamos el 251 universario del antalicio del general de Mejildo Galeana, pues a nosotros nos llena de fiesta. Y que bueno que con estos eventos, pues nuestro Tectan querido se vista de esta manera. Y importante la conmemoración oficial por el 202 aniversario de la declaración de Tectan como primera provincia de Libre de México. Así es, bueno, pues para Tectan es un motivo de orgullo. Creo que nosotros pues tenemos mucha historia y eso pues ha faltado, ¿no? A través del tiempo que se le dé la información, que los jóvenes, que los alumnos en las escuelas, pues tengan el conocimiento, ¿no? Y qué bueno que se está aprovechando la conmemoración del 251 universario del antalicio de Mejildo Galeana, pues para acercar a los jóvenes y llevarles parte de esta historia tan importante. Yo pues agradezco al Congreso local, que a través de sus diputados que tienen la comisión del bicentenario del primer Congreso de Anáhuac, que están trayendo esta información, ¿no? Estos eventos tan importantes aquí a Tectan. Y decirle a los ciudadanos, pues que debemos sentirnos orgullosos, porque nosotros de alguna manera pues somos parte importante en la independencia, en la guerra de independencia que vivió el país y que hoy nos permite ser libres. Y que Tectan, pues de alguna manera está a nivel nacional, pues como uno de los municipios más importantes por haber sido la primera provincia libre de México de América. Hoy es muy importante que nos visitan el Congreso local y parte del Gobierno del Estado, porque tenemos la oportunidad de que ellos a través de la conferencia, de su mensaje, pues empecemos a hacer remembrancia, a recordar de todo lo que hicieron nuestros héroes, el Mejildo Galeana, el acercamiento que tuvo con el General María Morelos. Y bueno, pues eso nos va a acercar más a lo que es la historia verdadera de nuestro municipio. Y invitarlos el domingo próximo con la llegada del fandango guerrerense, con la revelación de una placa y con la película de Morelos, pues creo que eso nos va a hacer reflexionar, ¿no? De que nosotros estamos en un importante ámbito de la historia del país.